La Universidad Iberoamericana Ciudad de México es una institución de enseñanza superior fundada en 1943. A lo largo de siete décadas ha formado profesionistas e investigadores comprometidos con el servicio a los demás. Con el respaldo de la tradición educativa jesuita, presente desde hace cinco siglos en países de todos los continentes, la Universidad Iberoamericana integra la ciencia y el humanismo como parte esencial de la formación que ofrece. La Ibero brinda a sus estudiantes una propuesta educativa que integra valores trascendentes. Asume su responsabilidad social con apego a sus valores en un ambiente marcado por la diversidad, la pluralidad y la tolerancia. Propicia el desarrollo integral de los miembros de su comunidad, uniendo la excelencia académica con un fuerte compromiso social. La Ibero se caracteriza por ir a la vanguardia educativa, con un espíritu de innovación y una conciencia crítica de la realidad nacional e internacional, que ahora están a tu alcance. Es una institución de alta calidad académica. Sus 35 programas de licenciatura y 33 de posgrado cuentan con acreditaciones, evaluaciones y reconocimientos de calidad a escala nacional e internacional. La excelencia tiene posgrados a la medida de tus aspiraciones a través de 24 maestrías, 8 doctorados y una especialidad. Ahora que estás dispuesto a seguir estudiando más allá del horizonte tradicional, la preparación que recibirás en la Ibero te permitirá enfrentar las exigencias de una sociedad globalizada, que requiere de profesionistas e investigadores capaces, creativos y socialmente responsables. La Ibero está comprometida con la educación. Más del 70% de los estudiantes de posgrado gozan de algún tipo de beca, financiamiento o apoyo promocional. La investigación es una prioridad para la Universidad Iberoamericana. Promueve la investigación que impacta en la solución de problemas de tipo social y político para la generación del conocimiento y de la masa crítica de investigadores que el país requiere. Motivos de orgullo para la universidad son Su contribución al conocimiento a través de su fondo editorial. Su planta docente. El nivel de los académicos de la Ibero es un elemento determinante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Biblioteca Francisco Javier Clavijero es una experiencia cultural per se, una de las mejores y más grandes del país. La formación de los alumnos de la Ibero cuenta con el respaldo de una completa infraestructura de vanguardia. La Ibero propicia la convivencia e integración de sus alumnos a través de actividades deportivas y culturales en un ambiente de respeto a todas las creencias e ideologías. Dentro de las instalaciones de la Ibero, tienes diversas opciones de servicio que apoyan tu desempeño académico y profesional. Aprovecha al máximo ser parte de la comunidad Ibero. ¡Bienvenido! La Ibero. La Ibero. La Ibero. La Ibero. Gracias.